Pregunta número 12. ¿Alguna vez has sentido que tus suegros piensan que no mereces a su hija? O sea, con la reacción de la mamá, sí, obvio. Sí, creo que sí. ¿Tu respuesta es...? Verdadera. Respuesta verdadera en este Pregunta número 13. ¿Alguna vez has culpado a una de tus ex por poner a un hijo en tu contra? Se pone más peludo acá. ¿Sí? Sí. ¿Tu respuesta es...? Verdadera. Respuesta verdadera. Nos has contado que tienes tres hijos. Cada hijo con una mamá distinta. Difícil proceso por lo que nos vas contando. ¿Sabes lo más difícil? Sí, chuta, para los papás que tienen dos hijos con mamás distintas es el... La Navidad. La Pascua, Día del Niño, tratar de ser papá dos veces, ¿cachai? Va a estar, ¿cachai? Tenés que elegir o estar en una parte o estar en otra. Imagínate con tres. Es súper difícil, ¿cachai? Y ahí uno sufre, ¿no? Uno como papá lo pasa pésimo. Pero... Chuta, es lo que me tocó y tengo que ponerle pecho a lo que hice, ¿cachai? No voy a tirar el pie atrás, no, no es mi problema. Es lo que me tocó y es lo que estoy afrontando con pecho nomás. Yo siento que he sido un buen padre. Yo, al menos, siento que he sido un buen padre. No... Me he equivocado más que la cresta, como todos, ¿cachai? Pero también he aprendido, ¿cachai? Pero... Es parte de ser papá, ¿cachai? Uno no nace con un libro que te diga nada así de ser papá. Mi primer paso, ¿no? Pero es muy impactante ver cuando te encontramos aquí en este estudio con tu hijo André, que ya es todo un hombre. ¿Cómo has visto a tu padre en este proceso? ¿Cómo lo sientes como padre? Humanizándose. Se ha humanizado mucho desde que llegó la Maite, mi hermana, a nuestras vidas. Se ha puesto más persona. Más sensible. Más sensible, eso, más sensible. Conmigo, con mi mamá, con todo. Yo lo noto. Y mi mamá también se da cuenta. Mi mamá es la mamá de... Es mi abuela, pero le digo mamá. Black. Estamos a dos preguntas de los cinco millones de pesos. ¿Podemos quedarnos con los dos millones y medio? Dejar todo esto acá para evitar la siguiente pregunta. Te quedan todos. Digámosle nomás. Vamos. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos, papá! ¡Arriba! ¡Vamos! Pregunta número 14. ¿Podrías apostar 50 millones de pesos a que tú y Gisela nunca se van a separar? ¡Vamos! ¡Vamos! Chuta, están predecibles. No es vuelta a la vida. No, no podría apostar. No sería tan irresponsable. ¿Nadie tiene un seguro de eso? No se puede morir. No sé. No podría apostar. No sé lo que pasé. No. Tu respuesta es... Verdadera. Última pregunta para los 5 millones de pesos. ¡Vamos! ¡Power! ¡Pregunta número 15! ¿Dejarías tu trabajo en la radio para irte a vivir al campo con tu familia? ¡Oh! ¡Oh! No, ni cagando dejó la radio. No, creo que mi felicidad está en la radio y si yo soy feliz, mi familia va a ser feliz en donde esté, no necesariamente en el campo. No dejaría la radio, no. Por nada del mundo. ¿Tu respuesta es? Cinco, maldito. Cinco millones de pesos, señor.